Venga, coged vuestras cosas. Vámonos. Probemos otra vez. Hace una semana me pasaba la vida corriendo contra el tiempo. Vengo para ayudarle, ¿vale? Intentando salvar a personas a las que se les acababa ese tiempo. ¿Qué hiciste? Hasta que un momento lo cambió todo. ¡Vamos! Bienvenida a la tierra de los viejos. No entiendo qué me está pasando. Estoy teniendo visiones. Sabía que iba a morir. Creo que veo el futuro. Cada vez hay más pirados en Nueva York. Cada vez hay más pirados en Nueva York. Esto es una emergencia, salid del tren. Ese hombre intenta mataros. ¿Por qué? ¿Quién eres? ¿Qué está pasando? Puedo ver el futuro. ¡Bala! ¿A qué vas? ¿No ve el futuro? Esto no funciona así. He visto a ese hombre antes. ¿Y quién es? Ezequiel Sainz. Estaba en el Amazonas con mi madre cuando investigaba arañas justo antes de morir. Espera, yo te conozco. Vives en mi edificio. Eres la paramédica. Sí, casi me atropellas. ¿No te parece raro que estemos todas conectadas? Sinceramente, eso es lo menos raro que ha pasado en todo el día. No tienes ni idea de quiénes son esas chicas. ¿Crees que él puede ver el futuro? Intenta cambiar lo que va a pasar. ¡Yo y el sueño! Nuestro futuro iba a ser muy distinto. Si queréis vivir, debéis confiar en mí. ¿Preparadas? ¡Ahora! Ahí te has pensado. Puede que un poquito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!